La Corporación Autónoma Regional de Nariño, Corpo Nariño, se unió a la celebración del Día Internacional del Oso Andino u Oso de Anteojos, especie considerada como el guardián del bosque y vital para los ecosistemas en donde habita. Pues sí, estamos celebrando por estos días el Día Internacional del Oso Andino, que lo que hace es promover la conservación de esta especie, teniendo en cuenta que es una especie categorizada como una especie focal, una especie sombrilla, que lo que hace es ayudarnos a la conservación de otros espacios y de otros elementos de la biodiversidad. Ciudadanos de Pasto se han unido a esta conmemoración, conscientes de la responsabilidad de preservar la vida de esta especie en vía de extinción. Sí tenemos estudios de ocupación y también de diagnóstico de paisaje de conflicto, que lo que nos brinda son unas estrategias para que nosotros podamos implementar acciones para la conservación de esta especie. Esta especie también habita en el departamento de Nariño, por lo que su protección contribuye a otras especies silvestres y ecosistemas estratégicos para el aprovisionamiento de servicios naturales como el agua.